¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Y bueno, ya está. Se comenzó, se largó la campaña. Vamos a tener mucha información al respecto. Por supuesto también, esta semana en la legislatura se hizo un homenaje a las mujeres. Obviamente hubo mujeres de casi todos los departamentos presentes y se destacaron por su trabajo, por su dedicación y sobre todo para dejar bien alto el nombre de la mujer. Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bien. Bueno, una semana con muchas particularidades. Sobre todo porque se habló de Santa Fe fuera del territorio. Fuera de nuestra provincia hubo mucha gente que habló de Santa Fe. En Córdoba, en la Expo Agro, que está muy cerquita de la provincia, en la zona de San Nicolás, que ya está terminando. Y se ha hablado mucho también del gobernador y de actores de la provincia de Santa Fe. Además, algunos lanzamientos como, por ejemplo, el de Frente Progresista. Bueno, a ver. Se habló mucho porque en Córdoba, Quiretti, terminó su partido que por 20 años lo tuvo, gobernando la provincia de Córdoba, para generar un nuevo frente, donde incorpora al GEN, de Margarita Stolwitzel, y también al socialismo de Miguel Litschi, que es un poco la plataforma que en su momento pergeniaba de la SOTA y que hoy es la alternativa que también comulga Lavagna. Son propuestas de una alternativa a una elección de 2019 que quiere, por lo menos, concentrarse y realizarse antes de lo que sea cierre de listas. A ver, Miguel Litschi siempre ha dicho, nosotros lo hemos comentado en este programa, que no había una posibilidad de una alternativa federal si no estaba Santa Fe y si no estaba Córdoba. Más otros actores de la región centro, inclusive Entre Ríos también. En algún momento cuando vino aquí Urtubey y otros, insistía, tiene que estar Córdoba. Bueno, hoy tiene una estrecha relación con el gobernador de Quiretti y además con lo que ha pasado en Cambiemos, están peleados, los radicales van por un lado, los otros por otro, están divididos. Todo hace suponer que a Quiretti le han favorecido las cosas para él. Y a ver, toda la vida el cuadro ha sido un poco la pantalla del mes de marzo donde todos van, va el gobernador, va el presidente, van todos a hacer política. Más de un año electoral. Y nosotros también tenemos imágenes para mostrarles a ustedes cómo fue planteado y cómo se vendieron algunos de los actores de la provincia de Santa Fe. En primer lugar, el gobernador, que estuvo acompañado con la baña, que estuvo subiéndose arriba a los tractores, haciendo, digamos, una recorrida, pero también haciendo estas declaraciones. El sector agroindustrial en esta feria le da un mensaje a toda la Argentina y nosotros, como referentes políticos en todo caso, como hombres comprometidos con el futuro de la Argentina, evidentemente tenemos un aliado en el sector agropecuario y el sector agroindustrial. Es un sector al que hay que potenciarle, hay que darle reglas de juego claras y estables en el tiempo, cosa que no ha ocurrido en estos años, donde hemos ido y vuelto con distinto tipo de medidas. Creo que es un sector al que hay que garantizarle el financiamiento para que realmente pueda invertir y pueda generar crecimiento, como decía el doctor La Baña. Y por otro lado, es un sector que agrega valor permanentemente. Ya no podemos pensar en el sector agropecuario como un sector primario. Es un sector industrial que genera valor agregado permanentemente, que es parte de una gran cadena productiva en la Argentina y por lo tanto es lo que tenemos que movilizar. Allí tenemos una gran potencialidad, como decía Roberto, y puede ser o volver a ser el gran motor del desarrollo argentino. Bueno, además del gobernador, la presencia, también hay un stand de la provincia de Santa Fe que estuvo donde estaban los representantes de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas productores agropecuarios allí en Santa Fe, en Espoagro. Pero también estuvo José Corral, acompañado de su compañera de fórmula, estuvo el presidente Macri, así que enseguida la delegación, pero estuvo también Omar Perotti. Los santafesinos todos querían sacarse la foto en Espoagro. Vamos a escuchar parte de lo que decía José Corral sobre eso. Y aquí está mostrándose esa extraordinaria potencialidad que tiene el país, que es la agroindustria, y que, tal cual lo decía Mauricio Macri recién, este año tiene doble valor y por eso merece el agradecimiento de todos los argentinos, porque después de un año muy difícil como el 2018, en el que hubo una sequía espantosa, la peor de las últimas décadas, el campo volvió a apostar, se endeudó, volvió a sembrar, y ahora se están viendo los resultados. Recorríamos con el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echeverria, hace pocos días la zona de Venado Tuerto, y uno ve los maíces de más de dos metros y medio, con una gran cosecha que va a haber, igual que en la soja, y el gobierno está acompañando, en un momento, muchas dificultades que reconocemos, pero justamente por eso este sector que le va a dar las divisas y la riqueza que necesita el país, por eso el refuerzo en seguridad, los anuncios que ha hecho el presidente respecto de la mayor conectividad, y también del financiamiento a través del Banco Oficial de Inversiones. Así que es realmente un momento para apoyar al campo, para estar cerca, y bueno, para confiar en que si hacemos las cosas bien los argentinos, a pesar de las dificultades, vamos a ir creciendo, y creciendo de manera auténtica, no tomando los atajos como se hizo en el pasado. Cuando hablamos con cada uno de los productores, los chacareros, como dice el presidente, aquellos que están todo el día levantándose desde muy temprano, apostando al país, trabajando, dándole dignidad a todos los sectores que derrama el campo, es donde ratificamos nuestro compromiso, es donde tenemos que estar dando trabajo, herramientas, y por supuesto, acompañarnos codo a codo para poder seguir mirando hacia el futuro, porque es verdaderamente un orgullo sentir en este lugar que no se quiere retroceder. Bueno, cambiamos de tema, también la semana tuvo otra noticia importante, que fue tapa de Simordaza, porque están anunciando ya, desde Cancillería y con Corral al lado, que a partir de julio vamos a tener la visita de 13 presidentes de Latinoamérica, Darío. Así es, la cumbre de los presidentes del Mercosur, que al mismo tiempo Argentina hoy es el presidente, pero vienen también los estados asociados, por esa razón tantos mandatarios estarán en el suelo de la capital de la provincia, además ya hay gente trabajando en eso, hay muchas cuestiones de seguridad en el medio, estamos hablando que incluso el presidente de Brasil va a estar acá, el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, de Chile, se habla de Evo Morales, hay estados asociados que han sido invitados y que serán de la partida también, naturalmente, el mandatario argentino. Va a ser en el mes de julio, por supuesto que por ahí Corral quería que sea en junio, antes de la elección, porque eso le hubiese dado una difusión adicional, pero es importante porque Santa Fe, que estuvo peleando, yo diría, palmo a palmo con Rosario, porque en su momento también se habló de que podía ser Rosario, y la pulseada la ganó el intendente de la ciudad capital, así que es un evento muy, muy importante, va a estar casi toda Latinoamérica presente aquí en la capital de la provincia. Darío. Otro de los datos de esta semana, indudablemente el tema de las reuniones paritarias, ya hay anuncios de medidas de fuerza, por ejemplo de los municipales, de los sindicatos nucleados en la salud, y además tuvimos dos semanas, dos días de paro esta semana con los docentes, reuniones con los agentes públicos, con los docentes, con los municipales, nadie está de acuerdo con el ofrecimiento del gobierno, 1.200 pesos a cuenta del aumento de la cláusula guatillo, incluso han mantenido la cláusula de actualización con un tope que estará regulado por la inflación, la provincia se queja de que la inflación es superior a lo que recauda, que por lo tanto no puede equilibrar eso con la cláusula de actualización. Los gremios están muy enojados porque esperaban un esfuerzo mayor, y sobre todo viendo que el año pasado la provincia cerró con un superávit de 2.000 millones de pesos. Sí, lo que pasa es que ese superávit, me parece que el gobernador, con mucho atino y un año electoral, lo va a aplicar o se lo va a dar en subsidio o ayuda económica a los jubilados, a las pymes que tienen problemas con energética, con la tarifa energética, ha hecho un anuncio donde esos 2.000 millones van a estar aportándose a la comunidad para tratar de achicar el pánico con las tarifas de luz, con las tarifas que tienen en este momento, y que hubo reclamo muy fuerte de los jubilados, de las pymes, que quieren que haya una mirada de la provincia también para llegar adelante a algún tipo de atención. La próxima semana los gremios docentes tendrán sus asambleas provinciales para analizar cómo continúan. Se habla de nuevos paros. Ya tuvimos 48 horas la primera semana, 48 es la segunda semana. Se viene un escenario de más conflictos. Por ahora no aparece en el horizonte la posibilidad de un acuerdo. Incluso esta semana hubo declaraciones muy fuertes de los dirigentes gremiales. Primero dijeron que tenían la mayoría de los funcionarios que estaban en campaña. Y que por lo tanto no... De hecho en el gabinete hay... El gobernador es candidato a diputado. El ministro de Trabajo es candidato a diputado pero suplente, 31. La ministra de Educación es candidata a diputada. El ministro de Gobierno es candidato a diputado. La mayoría de los que están trabajando en el tema de las paritarias son todos candidatos. Bueno, precisamente hoy estuvieron, este jueves estuvieron en Reconquista el candidato del Frente Progresista con el ministro de Obras Públicas. Anunciando, llamé, la posibilidad de la inauguración del hospital, de obras. Obras que Lichy se encargó de bajar la línea de que quieren que estén terminadas todo antes de las elecciones. Por eso el mes de marzo, abril y mayo van a ser meses de inauguraciones porque el hospital hasta de Iturraspe se va a tratar de terminarlo lo antes posible para que quede dentro del plan, digamos, de inauguraciones que tiene previsto este gobierno. Pero, a ver, fue semana también de lanzamiento de varias fórmulas, fue lanzamiento de algunas candidaturas a diputados. Cuando recién a estas horas se están oficializando las listas. Ahora, en las próximas horas, vamos a tener la lista oficializada de todos los candidatos, porque va a haber sorpresa. Bueno, de hecho, vos sabés que hay, inclusive, hay gente que ya está preparando denuncias ante el Tribunal Electoral, porque hay gente que todavía no está lanzada la campaña, pero ya anda haciendo publicidad y dice, ¿a qué? Por ejemplo, candidato a senadora, diputado. Sí, por unos pocos días, porque el 28 de abril sería el día oficial que uno puede empezar a hacer publicidad. 30 días antes. Vos no podés poner que sos candidato a algo porque la ley dice que son 30 días antes. A ver, se han violado, todas las veces se han violado. Y lo que pasa es que uno puede hacer dos carteles, uno sin el candidato a senador, por cuatro o cinco días que faltan, hasta que llegue el 28 de marzo, digamos. Entonces, vos tenés que calcular que el 28 se larga la candidatura y la mayoría imprime una sola vez. Cuesta mucha plata todos los carteles, todas las cosas que están en el martes, lo que es la parte publicitaria, digamos. Bueno, esta semana, oficialmente, el Frente Progresista Cívico y Social hizo el lanzamiento de la candidatura de Bonfatti y Victoria Tejeda, también con la presencia de Miguel Litchi, porque es el cabecalista de diputados. Le creó chico el lugar que eligieron. Porque eligieron un salón de fiesta del puerto de Santa Fe. Estaba repleto. Mirá que alergaba a mucha gente. Pero está en el patio. Cosa que también parece que no creían que iba a haber tanta gente. Ni previeron una pantalla LED para que la gente pueda, desde el patio, observar lo que pasaba adentro. Había mucha gente, pero lo único que hacía era hablar entre ellos sin saber lo que ocurría en el interior. Buen acto que tuvo, hace mucho tiempo que yo no veo un acto tan grande más allá de que, por supuesto, había muchos funcionarios, había muchos también candidatos de adentro. Pero gente común también se acercó para ver qué es lo que proponía el socialismo. Y también, bueno, las candidaturas a diputados empezaron a presentarse. Sí, con una particularidad. Se está buscando la forma de llamar la atención. Es cierto que ahora ya no existen más estos actos públicos en algún club cerrado o en las esquinas de antaño. Ahora se buscan otras formas, inclusive por medio de las redes sociales. Por ejemplo, esta semana, una de las listas, la de Julio Ejimán, se presentó en la sede del Partido Justicialista. Diferente al resto que elige por ahí un club o un hotel. Bueno, ellos lo hacen. Y hasta cantaron la marcha. Que en la actualidad no es habitual en los actos de los candidatos de justicialismo que se cante la marcha justicialista. Sí, ya está el diputado Justiniani que va a ser candidato para charlar con nosotros. También está la diputada Mercedes Meyer. Y también está, a ver, este homenaje que yo decía que se hizo en la Cámara de Diputados. Interesante homenaje porque hubo mujeres de reconquista, de todos lados, que se, digamos, se la premió o se la distinguió por su labor como mujer en distintas organizaciones, ONG. Y la verdad que lo que han hecho, por ejemplo, con Verónica Camargo, que es la mamá de una de las chicas que el novio mató allí en Rufino, que fue la que originó el colectivo este feminista Ni Una Menos. Nos va a contar un poco la historia. Pero también, como decíamos, vamos a tener tres invitados en el día de hoy. Antes, nos vamos a ir con el resumen de lo que fue el lanzamiento de la candidatura de Oscar Cachi Martínez en Rosario. Bueno, nosotros venimos a proponer un proyecto de unidad nacional, de unidad provincial y de unidad del panperonismo, con la idea de poder poner nuestro ladrillo, nuestro granito de arena en la construcción de un camino de progreso, de orden, de justicia social con una visión federal. Y bueno, vamos en estos días a dialogar con los vecinos y vecinas de Rosario y Gran Rosario para poder contarles cómo concebimos a la provincia de Santa Fe. La concebimos como una provincia que necesita el respaldo de sus legisladores para proteger sus economías regionales, una provincia que cree y necesita un destino de progreso, fortaleciendo la educación y el trabajo como única política social para lograr el desarrollo efectivo. Por eso, vamos a insistir, como lo hiciéramos hace cuatro años con la propuesta de boleto educativo gratuito para los chicos de la primaria, de la secundaria, de la universidad, los docentes y los no docentes, para también colaborar con la generación de empleo en nuestras pymes con el proyecto de Plan Primeros Pasos, que es una iniciativa que tomamos del exgobernador de la SOTA, un amigo que ya no está, pero que sirvió para que efectivamente podamos insertar nuestros jóvenes en las pymes. Vamos a insistir con una iniciativa que venimos planteando que es la provincia conectada. Así como hace dos siglos las sociedades y los pueblos necesitaban el ferrocarril para el desarrollo y hace un siglo necesitaban las rutas, ahora necesitamos la autopista de la información y las comunicaciones. Necesitamos internet en la provincia para que nuestros hijos puedan divertirse e informarse pero también para que puedan acceder a la mejor educación y a las mejores universidades del mundo para que nuestros productores puedan hacer los trámites ante el Senasa pero también para que puedan vender su ganado a través del Rosgán para que nuestros industriales y comerciantes puedan vincularse con el resto de la provincia, con el resto del país, con la región y con el mundo. y vamos a bregar para poder abandonar este falso garantismo. Miren, nosotros reconocemos que el socialismo en esta última gestión no ha hecho una mala gestión pero en materia de seguridad se ha sacado un cero y es porque ha abrazado este falso garantismo que pone más énfasis en la protección de los derechos humanos de los delincuentes que de la gente honesta. Nosotros queremos un sistema penal donde el vecino no tenga que tener miedo cuando su hijo va a bailar o va a la escuela cuando su esposa o su marido va a trabajar cuando el abuelo va a cobrar una jubilación no puede ser que Rosario y Gran Rosario la gente honesta tenga que vivir enrejada y los delincuentes andan sueltos. ¿Cuáles serían las modificaciones que propone en ese sentido? Un sistema penal donde el que las haga las pague un sistema de flagrancia por ejemplo para que aquel que lo agarran con las manos en la masa rápidamente tenga sentencia flagrancia electrónica para que aquel que los detectan con las cámaras también rápidamente tenga sentencia la necesidad de herramientas que ya existen en el mundo para la lucha contra el narcotráfico como la entrega controlada para poder seguir la ruta del delito ¿Cuánto tiene que ver la legislación y la justicia? Muchísimo Muchísimo y nosotros tenemos que salir de esta justicia donde el delincuente entra por un lado y sale por el otro que tal vez para nosotros es una metáfora pero para el vecino es una realidad de todos los días porque el que lo robó ayer hoy está preso y mañana está suelto y para eso necesitamos un consejo de la magistratura donde los jueces sean independientes y donde los abogados y los jueces sean auxiliares de la justicia y no del delito por eso nosotros decimos queremos vivir seguros y en paz pero para eso necesitamos una legislación donde los delincuentes de una vez por todas vayan presos Digo Miratelo haces el paso de un cargo si se quiere municipal a uno provincial y pensando en esta problemática viviendo en Rosario ya ves lo que hemos vivido en materia de inseguridad ¿qué es lo que te decide justamente hacer este paso y qué relación justamente tiene con esta problemática? Sí, la verdad que en lo personal obviamente he tenido una etapa en el consejo creo que es un ciclo cumplido ha sido para mí un honor integrar el consejo lo voy a seguir integrando hasta diciembre pero me parece que hay temas que exceden la posibilidad de resolución en el marco del consejo y en el marco municipal te diría la verdad que el tema cuando vos recorres los barrios el tema de la inseguridad que recién planteaba Cachi no tiene solución dentro del marco del consejo o podés hacer alguna cosita y demás la solución está en la provincia y particularmente en la legislatura particularmente en la legislatura entonces creo que trabajar en lo personal trabajar sobre el tema de la seguridad sobre el tema de la justicia es un desafío que obviamente no lo puedo hacer dentro del marco del consejo municipal y que seguramente lo voy a poder hacer en la legislatura Bueno recién él mencionaba Cachi el tema de la unidad y uno se pregunta tenemos por parte del partido al menos dos posibilidades a gobernador está por un lado lo de Perotti y por otro lado lo de Bielsa ¿a quién quieren acompañar en este sentido o con quién se sienten quizás más identificados? La verdad que nosotros bregamos hasta el último minuto por la unidad que hay una sola postura incluso tanto Cachi como en mi caso hemos tenido ofrecimiento de ambos sectores para integrarlo pero la verdad que no se pudo lograr y quedaron dos excelentes candidatos a gobernador tanto María Eugenia Bielsa como Omar Perotti son muy buenos candidatos seguramente de ellos dos va a salir el futuro gobernador de la provincia y nosotros como lista de diputados vamos a acompañar aquel que gane las PASO Verónica desde su lugar ¿cuál sería el aporte? Bueno nosotros hace tiempo que estamos trabajando con Cachi formamos un equipo muy interesante muy federal trabajamos mucho en el norte Cachi me ha enseñado nos ha enseñado a tener muy en cuenta el norte sobre todo y bueno desde ahí trabajar juntos esto de las diferencias porque en realidad somos una mixtura interesante creo que las diferencias los errores se amortiguan porque cada uno aporta su fortaleza y mejora la calidad de la lista así que orgullosa de estar trabajando y aportar lo mejor que tengo para que podamos llegar a la legislatura Digo sos mujer ¿no? ¿de qué espacio tienen las mujeres? ¿ha habido un enorme cambio? incluso hay cuestiones que han tenido que decidirse a último momento y además toda la legislatura también tiene mucho que ver para lo que se viene para estas mujeres que han tomado hemos tomado un protagonismo no competitivo con el varón pero sí para visibilizar realidades que tal vez no se veían o estaban ocultas en la lista nos sentimos muy representadas y no tanto por una obligación de la paridad que fue el medio necesario para que se nos viera sino porque cada una de nosotros aportó cosas muy interesantes estamos aportando cosas muy interesantes y fuimos reconocidas por eso y por eso integramos la lista pero vamos a defender mucho el espacio de la mujer y sobre todo que cada mujer puede elegir donde quiere estar y como quiere estar que es lo que hoy a lo mejor cuesta tanto aceptar porque somos tan diferentes Muy bien continuamos en el programa está con nosotros Verónica Camargo ahora les vamos a contar de qué se trata pero también está con nosotros el diputado Julio Egiman el diputado provincial diputado bienvenido al programa gracias por estar ambos con nosotros pero en este caso hubo un reconocimiento en la Cámara de Diputados un homenaje un reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer a mujeres destacadas de toda la provincia y en el departamento General López el diputado de Egiman eligió Verónica Camargo ¿por qué? Bueno creo que fue un acierto y sinceramente hoy en la emotividad que tuvo ese acto comprobé lo bien que había sido proponer a Verónica Camargo para esta distinción porque en realidad Día Internacional de la Mujer implica la lucha por los derechos de la mujer implica reconocer a quienes incluso ofrendaron su vida en esto que es lograr igualdad de género en esto que es haber alcanzado el voto femenino en su momento y hoy asumir lucha contra el femicidio esto es algo que hoy hizo que en la Cámara entonces en ese contexto de tantas mujeres destacadas para mí resultó muy apropiado proponer a Verónica Camargo porque ella a partir de su lucha de su conducta su actitud que me gustaría por supuesto que lo reflejara con sus propias palabras para mí constituye un ejemplo de vida para mí constituye una de las referencias que hoy nos hacen falta supera el marco de General López es cierto es nuestra es de nuestro territorio pero creo que ella desde su personalidad está inspirando conductas de otros lugares y en ese sentido es bueno que si sea porque en el país necesitamos que frente a hechos tan terribles como los que ella sufrió la respuesta no sea desde la venganza personal la respuesta sea desde más amor la respuesta sea desde más construcción de mejores respuestas sociales o sea lo va a contar por supuesto es la que a partir de su tragedia personal fue la que generó esa consigna que se integró en todo el país del ni una menos y esa consigna emblemática nos sigue movilizando y estamos entonces hablando con la persona que la tragedia que vivió ella dio lugar a que hoy estemos todos con esa decisión de pelear más que nunca porque hasta los hombres todos estamos tomando conciencia lo decía bien el presidente de la cámara hoy de esto que es realmente terminar con la cultura del machismo y lograr instalar una sociedad con igualdad de derechos y en ese sentido dicho esto quisiera que hable ella porque lo hablo desde la emoción el reconocimiento que me generó verla hoy incluso hablar como habló en el recinto recibió esa distinción de la cámara por ser mujer santafecina destacar verónica primero quiero agradecerte por estar con nosotros pero me gustaría que le cuentes a la gente cómo tomaste esta distinción y a partir sobre todo de contar tu lucha porque vos sos la mamá de qué digo en presente porque vas a ser la mamá de siempre aunque no estés físicamente voy a ser la mamá eternamente de Chiara de Chiara tu hija que la mataron cuando tenía cuantos años 14 recién cumplidos ella el jueves había cumplido sus 14 años y el sábado fue cuando la asesinaron la asesinó el novio el novio y bueno nosotros consideramos que fue toda la familia no solo el novio ¿cuántos años tenía el novio en ese momento? 17 16 ¿Y Chiara tu hija estaba embarazada? estaba embarazada de dos meses yo había tomado conocimiento del embarazo hacía pocos días y nosotras habíamos decidido continuar con el embarazo más allá de todo lo que se habló y demás pero bueno la prueba es que cuando la asesinaron estaban embarazadas o sea que nosotros un aborto obviamente no habíamos cometido y la pregunta es ¿el motivo del femicidio fue el embarazo? yo creo que sí porque Chiara estaba o sea en un primer momento ella no me lo dice primero a mí sino que lo habló con él y con la familia de él y entonces lo primero que se habló fue el tema aborto yo no no estoy a favor pero obviamente que siempre digo que si yo tengo que elegir entre una vida y otra obviamente elegía la vida de mi hija y ella amaba a los bebés amaba ser mamá entonces no no era una postura que le podía dar y con 14 años creo que tenemos que actuar los adultos muchas veces acompañarlos porque no es fácil tomar una decisión y como yo digo a veces cuando se habla es fácil cuando estamos en la vereda de enfrente decir yo haría tal cosa pero después hay que ver qué vamos a hacer cuando estamos del otro lado de la vereda vos dijiste que había responsabilidad de la familia sí este chico fue condenado ¿no? sí 21 años de prisión le dieron sí pero ahora vienen de apelación en apelación el juez Prado en primera instancia que es de la cámara de Venado Tuerto le dictó 21 años y 6 meses que vendría a ser una perpetua para un menor la perpetua sabemos que no es lo que la palabra significa sino que son 35 años para un adulto y en el caso de los menores se le reduce un tercio o sea que le hubieran correspondido 23 años y 8 meses pero el juez tuvo que tener en cuenta su buena conducta por supuesto de todas esas cosas legales que a veces a uno le causa dolor que obviamente la cárcel se va a portar bien pero bueno su abogada apeló y pasó a la cámara de Rosario el tribunal de Rosario mantuvo la sentencia si bien llegó por otros tomó otros caminos para llegar a los 21 años y 6 meses pero siguió manteniendo los 21 años y 6 meses que le dictó Prado la abogada obviamente volvió a apelar y ahora actualmente lo está analizando acá en la cámara de Santa Fe que bueno ojalá me estén escuchando los camaristas que son 5 esta vez no conozco los nombres de los camaristas de acá de Santa Fe porque bueno es como que no nos consideran parte de la causa porque nosotros entramos en el sistema viejo y no somos parte como familia o de la víctima ahora tengo una consulta ¿de dónde salió la consigna que hoy ya se popularizó en todo el país ni una menos pero en tu caso vos fuiste la primera que la pronunciaste no en realidad cuando se conoce la noticia de la muerte de Chiari Marcelo Ojeda la periodista a nivel nacional ella dijo en su tweet personal puso nos están matando a todas tenemos que hacer algo desde ahí se unen un grupo de periodistas y se arma el primer colectivo de ni una menos y se contactan conmigo y bueno y ahí arrancamos en la cual yo sigo eternamente agradecida más allá que hoy con el tema de los colores de los pañuelos estamos en en una lucha diferente con respecto a eso porque creo que todas seguimos luchando por los feminicidios y por la violencia contra la mujer pero bueno hoy el tema de la despenalización del aborto ha separado las cosas así que yo en ese primer momento trabajé con ellas actué y fue el único ni una menos que yo participé a nivel nacional después ya las convocatorias ellas lo hicieron por redes en el 2016 y lo tomó otro colectivo de mujeres en la cual yo no me sentía representada como yo digo siempre y como también lo expresaba el diputado yo creo que los reclamos los debemos hacer sin violencia a mi no me gusta participar cuando vamos a reclamar algo en forma violenta o agrediendo al otro solo porque piense diferente así que bueno nosotros yo en Rupino estamos armando un grupo de vida libre de violencia de que todos nos sintamos parte y seguimos con esa consigna de que el ni una menos seguía siendo no era partidario ni político sino que seguíamos dependiendo el derecho de la mujer contra la contra la violencia de género ahora esta bandera que vos levantás esta lucha permanente en cuanto ha atenuado el dolor interior o que no se puede compartir de la pérdida y bueno y bueno yo digo toda esta lucha o todas estas cosas en las cuales yo fui participando obviamente que ayuda a canalizar o transformar todo ese dolor en algo positivo porque ayudando a los demás también es una forma de ayudarme a mí mi participación solidaria no es que arrancó a partir de que ahora sino que yo ya venía haciendo a través de la parroquia o a lo mejor instituciones solidarias mi participación siempre fue activa en la comunidad lo que pasa que bueno después de lo de Kiara mi participación a lo mejor fue más para el tema de la violencia también seguía haciendo cosas solidarias porque lo sigo haciendo de hecho pero bueno mi conocimiento más público a lo mejor a nivel provincial o nacional es por el tema de la violencia y el año pasado bueno con el tema de la ley de la presentación de la ley de la despenalización del aborto es como que nos abocamos todos un poco más con defender las dos vidas y fue así así por eso también tuvimos que aclarar nosotros hicimos con Jimena la mamá de Ángeles Rawson un videito en el cual manifestamos no sentirnos parte del Ni Una Menos si seguimos con nuestra lucha como decía recién de defender la violencia de género pero no somos parte o no nos sentimos parte cuando hoy el Ni Una Menos significa solo pañuelo verde entonces muchas mujeres quedamos fuera de esa consigna como yo digo el Ni Una Menos del 2015 fue apartidario participaron familias y fue una convocatoria o una autoconvocatoria masiva no solo a nivel o sea a nivel nacional porque fue en todas las provincias la convocatoria fue masiva pero después como que ya bueno yo ya no participé en ninguna a nivel nacional y bueno el año pasado hicimos esa separación porque bueno ya digo no me siento parte digo no critico y yo respeto al que piensa diferente a mi pero también me gustaría que me respetaran o respetaran a tantas mujeres que piensan como yo Verónica muchísimas gracias Julio también gracias por estar con nosotros gracias a vos tenemos un plan sin cortes atención médica los 365 días del año sin carencias por traspaso y con cobertura en todo el país plan de alta complejidad individual 1250 pesos plan para 4 personas 3700 pesos plan de salud sanatorio Santa Fe el plan que vos podés tener asociate 0800 555 400 4 estás a un clic de sacar un préstamo en el acto es decir estás a un clic de remodelar tu casa y estás a un clic de irte unos días a descansar y de cambiar tu auto por uno mejor con los préstamos del Banco Santa Fe estás a un clic de lo que querés pedí hasta 500 mil pesos desde el app o un millón de pesos en sucursales Banco Santa Fe mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas cadena oh oh cambia tu vida cadena oh oh tu amiga fiel cadena oh oh cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés cadena oh oh no dejé tu vida oh oh muy bien continuamos aquí en el programa está con nosotros el diputado provincial Rubén Justiniani diputado como le va bienvenido al programa un gusto gracias por la invitación siempre un gusto estar en su programa bueno hay muchos temas para hablar pero estamos particularmente en un momento muy difícil y en varias ocasiones desde hace ya por lo menos tres años antes también pero hace tres años venimos hablando del tema de las tarifas si una gran preocupación usted ha hecho encuestas en Santa Fe en Rosario yo agradezco agradezco que ponga este tema que es el tema de la gente si porque cuando nosotros hace tres años en la legislatura provincial presentamos el proyecto de marco regulatorio de los servicios públicos no hablaba nadie de este tema es cierto eso por eso no les obliga solo las multisectoriales contra el tarifazo ya empezaban a plantear el problema yo este problema lo vengo planteando desde que fui senador nacional ¿por qué? porque el servicio público es eso un servicio público el agua es un derecho humano la luz es un derecho humano las tarifas por lo tanto deben ser justas y razonables porque el servicio público es monopólico o sea usted no tiene posibilidad de elección usted si le quiere comprar esa corbata dice bueno elige precio y calidad acá no tiene posibilidad entonces si a usted le aumenta el salario del 30% la jubilación del 30% no le puede aumentar la tarifa al 70% al 80% y a veces el 200% o el 1000% o sea porque el tema es medir la razonabilidad exacto ¿cómo se hace para medir la razonabilidad? atarlo a la inflación claro los parámetros de la economía si la inflación es 40% si el salario aumenta el 30% si la jubilación aumenta el 30% usted no puede venir a decirle que le aumenta el 200% la tarifa como pasa con el agua como pasa con la luz y como pasa el 1000% con el gas dice no pero estaban atrasadas primero mentira en el tema de la luz y el agua en los últimos años siempre vinieron siempre por encima de la inflación y de los aumentos salariales y de las jubilaciones y en el tema del gas que dicen que estaba atrasado usted no puede meter un tarifazo de golpe del 1000% entonces vamos a un escenario donde con los aumentos de enero de febrero y de marzo las facturas de luz van a ser impagables sumado a eso que el gobierno nacional le quitó la tarifa social a la luz el gobierno provincial solamente paga enero y febrero y en marzo vamos a tener casi 200.000 familias en la provincia de Santa Fe la mayoría de ellos jubilados que no van a tener la tarifa social que se le van a sumar estos aumentos tarifarios con lo cual me parece que además de las familias además de los comercios que están en situación terrible porque disminuyen las ventas y se le aumentan el costo de los insumos y las pymes industriales que están en una situación catastrófica el tema de los servicios públicos pasaba a ser el tema principal de la agenda no solamente del bolsillo de la gente sino además de la agenda económica ¿por qué? porque tiene un efecto de pinzas perverso porque reduce la posibilidad del consumo interno con lo cual favorece la recesión y el aumento de las tarifas tira la inflación para arriba como el proceso de las naftas con lo cual ese doble efecto de pinza perverso es absolutamente negativo y creo que esto es lo que por una vez hay que poner hay que tomar el toro por las astas está bien ahora pero yo tengo otra pregunta ahora casi parece que le estoy tirando flores pero quiero ser realista vamos a hablar del pataleo político o incluso también de la gente y de algunas organizaciones no gubernamentales porque llega el momento cuando hay que escuchar la opinión de los consumidores o la audiencia pública y yo lo he visto a usted pero no he visto la mayoría de los legisladores ya me decían senadores diputados concejales algún caso aislado de algún intendente que fue a pedir por su pueblo pero después mucha presencia política en la audiencia pública ahí me va a decir y bueno no es vinculante pero si uno no se queja es complicado puede quejarse seguro y usted sabe que nosotros logramos en la audiencia pública que lo que proponía porque hay audiencia pública para el agua de acuerdo a la ley y cuando nosotros fuimos a la audiencia pública los aumentos que planteaban eran muy superiores a los que después terminaron siendo es decir que si bien es verdad que las audiencias públicas no son vinculantes por lo menos los funcionarios tienen que ir a poner la cara y a decir por qué quieren aumentar el porcentaje que quieren aumentar y en el caso del agua logramos dos veces en las audiencias públicas en los dos años donde querían pegar unos tarifazos absolutamente insoportables bajaron después yo creo que la ley marco regulatoria de servicios públicos que aprobamos por unanimidad en la Cámara de Diputados que logramos de nuestro proyecto hacer que las distintas bancadas incorporen importantes hicieron aportes a nuestro proyecto logramos una media sanción que tendríamos una política de Estado para los servicios públicos de la provincia de Santa Fe ejemplares yo espero y aspiro que el Senado la trate esta ley porque me parece que para los próximos años podemos dar un mensaje al país incluso audiencias públicas que sean vinculantes tarifas justas y razonables entes de control con participación de las asociaciones de usuarios y podemos establecer un sendero para que las boletas sean pagables para que mejoremos el servicio y para que prestemos atención a ese derecho de que las empresas cumplan la función para la cual están me parece que esto no es un pedido un ladrido a la luna porque esto es absolutamente posible estamos en una provincia que tiene espaldas la provincia de Santa Fe desde el punto de vista económico tuvimos un presupuesto que dio superávit fiscal el presupuesto de 2018 entonces el proyecto que también presentamos con todas las bancadas de la oposición con los diputados de justicialismo de las distintas bancadas que presentamos en la Cámara de Diputados establecía un fondo específico un fondo específico porque nosotros no planteamos desde la irresponsabilidad de decir bueno pero las empresas del Estado quiebran si no tienen estos aumentos tarifarios eso no es verdad eso no es verdad podemos con un fondo específico mantener una tarifa justa y razonable y que las empresas tengan el presupuesto adecuado para prestar un buen servicio diputado lo llevo a otro plano en este caso al plano político porque usted ingresó a la Cámara por el Frente Progresista pero ahora va por unidad y igualdad y participación una patriada difícil no es nada sencillo bueno tiene una interna ahí con Sebastián Cáceres sí nosotros abrimos las listas de manera positiva para que hagamos una propuesta electoral de la mano del trabajo que hemos realizado en los últimos años vamos como una opción independiente a las tres fuerzas principales justicialismo cambiemos y el Frente Progresista como igualdad y participación la lista que yo encabezo va en segundo lugar Agustina Donet una dirigente estudiantil y social de aquí de la ciudad de Santa Fe muy conocida y tercera Silvia Sburger también que fue mi compañera de banca y tenemos expectativas muy positivas si vamos a una interna con la lista del radicalismo que cabeza Sebastián en Cáceres y eso le va a dar también competitividad al 28 de abril a esta propuesta de igualdad y participación sí nosotros está bien la observación que usted hacía en cuanto a que salimos a Campo Traviesa salimos de un lugar que tenía preservado una cantidad de posibilidades de bancas de acuerdo a las estructuras políticas por el desarrollo que tiene en toda la provincia o el manejo del Estado que le da una gran ventaja en una competencia electoral pero los hemos convencido de que la gente nos conoce que no ha visto recorrer la provincia muchas veces que hemos estado planteando y logrando leyes en función de las necesidades de la gente fíjese usted que nosotros con Silvia Buscher hicimos la campaña electoral pasada planteando dos temas una ley de educación para la provincia que era una vergüenza cuando nadie hablaba sabe ustedes me preguntaban pero es verdad que Santa Fe no tiene ley provincial de educación los periodistas me decían si entonces hicimos la campaña con eso logramos la media sanción yo creo que no tengo ninguna duda que el Senado la va a hacer ley o la modificará y la volverá diputado pero este año vamos a tener ley de educación y fue mucho por nuestro predicar en toda la provincia y el segundo tema que también trabajamos en la campaña electoral fue el tema del marco regulatorio de los servicios públicos donde nadie se acordaba de ese tema logramos la media sanción por lo tanto nosotros en esta oportunidad le vamos a pedir el apoyo a la gente además de su participación que es necesaria no solamente el voto para mejorar la democracia sino que somos una verdadera opción como igualdad y participación para continuar con este espacio fuerte que tenemos en la legislatura de trabajo para lograr mejorar la situación en una provincia que se merece estar mejor diputado muchísimas gracias por estar gracias por la invitación sin mordaza periodismo independiente sin mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de santa fe sin mordaza el poder de la gente móvete 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 en el cole móvete anda caminando esta vez súbite subite a la bici subite andar en el auto ya fue porque nos mueven lo mismo nada nos va a detener haciendo juntos una ciudad mejor móvete gobierno de la ciudad de santa fe que no 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 Muy bien, continuamos aquí en el programa. Estamos con nosotros la diputada provincial Mercedes Meyer del Frente Social y Popular. Bienvenida al programa, diputada, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero yo quiero recordar que vos sos joven, pero sos ingeniera química, ¿no? Sí, así es. Y uno dice, bueno, ingeniera química, una profesión tan buscada, se dedica a la política, a militancia desde muchos años, desde la época universitaria. Así es, sí. Ahí mi formación es principalmente en la universidad, en la militancia universitaria, pero ya en el Centro de Estudiantes de la Secundaria y en Venado Tuerto algo habremos hecho. Y bueno, en realidad la carrera ejercí de ingeniera química un tiempito, pero siempre, bueno, comprometida y entendiendo la política como herramienta de transformación y que siempre lo colectivo es mejor que lo individual. Así que acá estamos desde el 2015 ocupando esta banca junto a la de Carlos del Frade y con mucho entusiasmo, con mucho también que hicimos, pero con mucho por hacer. Bueno, pero esta semana, o bueno, este mes en particular, por recordarse o conmemorarse, para mí no me gusta usar celebrarse el Día Internacional de la Mujer o varios episodios en torno a este tema, pero hubo una movida muy importante en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Rosario. Así es. ¿Y de qué batieron? ¿A qué se juntaron a hablar? Mirá, hicimos el primer plenario provincial por la emergencia en violencia contra las mujeres. La verdad que fue un hecho maravilloso porque desbordó nuestras expectativas en la cantidad de mujeres que participaron. Vinieron de muchas delegaciones de distintos lugares, digo, Rafaela, Esperanza, Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista, Casilda y bueno, desde ya las Rosarinas. Y lo que charlamos fue la necesidad de, en esta situación que estamos sometidas las mujeres cotidianamente de distintos tipos de violencia, los números de femicidios que son realmente aterradores, que hay cada vez más. Digo, venimos de un 2019 que en muy poquito tiempo hubo 45 femicidios y 11 mujeres asesinadas por ver si son femicidios o no. Pero digo, son números alarmantes y el femicidio es el último eslabón de una cantidad de violencias que vamos sufriendo previamente. Y lo que aparecía en este plenario que pudimos hacer en forma de talleres, digamos, donde todas pudieron hablar, muchas hablaron por primera vez, se animaron a contar algunas cosas por primera vez, todas acordamos en que nuestra situación es una situación de emergencia, es decir, es una situación que necesita políticas públicas aplicadas rápidamente con el presupuesto acorde a una situación que nos toca a todas y de la peor manera. Por lo tanto, este proyecto que tuvimos la oportunidad de presentar ya en el 2017... Sí, pero ¿qué pasó? Perdió el Estado parlamentario, no se trató. Y perdió el Estado parlamentario porque no avanzó ni siquiera en una comisión. Ahora, ¿y a qué se le tiene miedo? ¿Qué es lo que vos estás proponiendo con esta emergencia provincial de violencia de género? Mirá, lo que implica una emergencia es la posibilidad de que el Ejecutivo dé partidas extras presupuestarias para atender esa situación en particular. Digo, muchos aprendimos lo que es la emergencia con esto de la emergencia hídrica, que sí se aprobó en la provincia. Entonces, son partidas extras presupuestarias para resolver esa situación. Bueno, nosotros necesitamos partidas grandes porque a nivel nacional se entrega menos de 11 pesos con 50 por mujer. Digo, esto es del Gobierno Nacional por año. Bueno, o sea, ni para un boleto de colectivo para irte de tu casa en el momento que necesites. Y en la provincia de Santa Fe, si bien es un poco más, son más de 40 pesos por cada una de nosotras, es también evidentemente muy poco. Nosotros necesitamos refugios para irnos en los momentos de mayor violencia y cuando no necesitemos. Necesitamos también capacitación para todos los agentes estatales porque cuando vamos a hacer las denuncias la cana te dice, vos quisiste, bueno, a las compañeras o algunas les llegaron a decir, bueno, si venís otra vez te meto presa vos. Esas situaciones que nos encontramos una y otra vez, necesitamos resolverlo. En el proyecto hay una cantidad de medidas, qué sé yo, la necesidad de una pensión para víctimas de mujeres que necesiten una ayuda económica para luego restablecerse en el trabajo. O sea, el agresor muchas veces lo primero que hace es cortar todos los ambientes primero de amistades, la familia y también lo laboral. Entonces una se va reclutando, digamos, cada vez más dentro de la casa y cuando una decide salir no tenemos herramientas económicas para hacerlo. Hay algunas experiencias en municipios que han hecho algunas casas o lugares de alojamiento, digamos, de socorro inmediato. ¿Qué experiencia, qué evaluación haces de eso? Mirá, las mujeres, el proyecto nuestro está basado en experiencias de muchas compañeras que fueron acompañando justamente a mujeres en situaciones de violencia y que fuimos viendo en nuestra práctica cuáles son las falencias que hay y las cosas de las que hay que revertir. Y hemos generado muchas cosas muy valiosas entre incluso mujeres o organizaciones civiles y demás que entiendo que muchas veces es la única ayuda y la única referencia que hay en un barrio. Bueno, hay distintas experiencias, ¿no? Pero por lo menos las que conocemos nosotras como las casas de las mujeres en Casilda, por ejemplo, generó toda una referencia para aquella mujer que sufre violencia que muchas veces el Estado no está o no sabés ni a dónde ir. Vos sabés que está esa casa de la mujer donde te van a poder ayudar primero en lo concreto, en lo que vos necesites en ese momento y después en toda una tensión legal, psicológica y demás. ¿Qué es lo que nosotros queremos que haga el Estado en realidad? Y que el Estado al mismo tiempo fomente más casas de ese tipo porque también hay que apoyarse en todas las organizaciones sociales que trabajan sobre el tema porque primero que somos las que más conocemos y segundo somos las que muchas veces más hicimos y tenemos las experiencias que es necesario fortalecer. Por lo menos de las experiencias que yo conozco son muy buenas. Hay otras iniciativas que ayudaron en otro tipo de problemas. Por ejemplo, negocios que se han puesto en sus carteles. Bueno, este es un negocio libre de violencia. Si alguien te está siguiendo en la calle, te está acosando y demás, metete en este negocio que te ayudamos. O, qué sé yo, me han dado tuerto, han repartido pulseritas que decían dame la mano en un recital. Si alguien te está siguiendo o acosando, dame la mano que yo te ayudo. Entonces es un código entre nosotras que si alguien te agarra la mano, bueno, nos ayudamos. Esas son las cosas que fuimos encontrando entre nosotras, incluso mujeres en los barrios donde el agresor, bueno, la violenta y demás, organizar en el barrio cómo va a ser la ida de ese agresor, digamos, cómo lo echamos entre todos porque muchas veces la policía no llega a tiempo, el botón antipánico no lo escucha nadie. Y eso genera femicidios como ya pasó este verano. Bueno, en Santa Fe, en la provincia, hemos tenido en los últimos años una gran cantidad de casos de femicidios. Sí. En lo que va del año, hay dos que fueron noticia nacional, digamos, y que... La chica acá de Esperanza es su, ¿no? Claro, la chica Agustina de Esperanza que salió a bailar y la violaron y la asesinaron. Y la chica de Galvez asesinada a martillazos por su pareja. Sí. Se suman, digo, hay dos casos emblemáticos en la provincia de Santa Fe y tenemos una cita de honor con ellos. El caso de Rosalía Jara, que era la joven de Portín Olmos, que, bueno, una de las hipótesis es que era capturada por una red de tratas para... y que algo falló y que luego apareció asesinada, que la encontró el pueblo, no la encontró el Estado, un año y medio, un año y dos meses después. Y el caso de Paula Perazzi, que hace siete años y medio que está desaparecida, la seguimos buscando y que creo que cada día que pasa demuestra el entramado cada vez más complejo y más perverso que hay detrás de ese caso. Afortunadamente, se llega al juicio, este próximo 21 de marzo arranca el juicio por Paula Perazzi y, bueno, me parece que esa es una cita de honor para toda la Santa Fecina porque es una causa que va más allá de Paula, si no también, es uno de los casos que algunos dicen y se atreven a calificar como el juicio de Paula Perazzi como el segundo, después de la causa de los monos, como el segundo más importante en la provincia de Santa Fecina. Mercedes, no tenemos mucho tiempo más, pero me gustaría preguntarte dos o tres cositas. Primero, ¿esta ley vos la volvés a presentar ahora? Sí, la idea es poder presentarla con la fuerza que ganamos en ese plenario provincial y con todas las mejoras para mí que le han hecho las compañeras en ese proyecto y, bueno, esperando que se trate a partir del primero de mayo. Claro. Vos terminás el mandato en diciembre, pero estás en la lista, sos candidata para renovar la banca, ¿no? Sí, soy candidata, otra vez acompañando a Carlos del Frade, un orgullo para mí. El Frente Social y Popular además este año sumó a Ciudad Futura. Sí, vamos juntos, ¿no? En la lista de diputados. Vamos juntos, así que este año la fórmula de Carlos del Frade, Damaris Pacciotti, que es una compañera de Ciudad Futura de Cañada de Gómez y yo en tercer lugar. Así que necesitamos más votos para entrar los tres y vamos por una gran campaña y estamos muy contentos por esa unidad que era una de las demandas que teníamos desde nuestros votantes, digamos, y también de toda una corriente sobre todo juvenil que viene apoyando este proyecto y también, bueno, una necesidad porque este cuarto espacio por fuera de los partidos tradicionales es necesario cuidarlo y fortalecerlo y creemos que lo pudimos hacer en esta unidad con Ciudad Futura. Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. El verano se disfruta en la ciudad. En las playas y paradores, en los museos, en las plazas y parques, en los paseos. Viví el verano en la ciudad. Viví el verano en Santa Fe. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Bueno, se nos fue el tiempo. Lamentablemente nos queda corto, chico el programa, sobre todo por los temas que se abordó en el día de hoy. Esa mirada que tuvimos por Expo Agro, esa mirada que tuvimos con la política provincial, pero también con el caso que ocurrió en la Cámara de Diputados del homenaje a las mujeres y este caso tan fuerte de Rufino que nos hizo a todos tomar conciencia de este colectivo ni una menos. Así que, en siete días nos volvemos a encontrar por esta señal y hasta la misma hora.